Sí, con ganas de volver al trabajo, creo que es un periodo que nos venía bien porque terminamos toda la última semana con varios sancionados, varias lesiones, creo que llegamos muy justos al partido de Salamanca a nivel de efectivos y sabíamos que eran días que nos venían bien esos procesos de recuperación, el caso de Fran Carmona, de Hugo, de Arnau Gaisas, Julen que también tuvimos que sustituirlo, los jugadores sancionados también, teníamos a Facu y a Itor, son prácticamente seis saltas que incorporamos ya un poco a la dinámica, poquito a poco, y en ese sentido pienso que era un merecido descanso y un descanso que nos viene bien, que nos permite recargar pilas y encarar lo que viene con la máxima energía, la máxima fuerza y y la máxima ilusión. Sí, está recuperando efectivos como antes, pero hemos visto a Salamanca a la margen, Julen ha salido, el plan ha hecho parte de la sesión, ¿en qué estado están cada uno? No sé si puedes empezar a contar con ellos, ¿tienes en mente contar con ellos? La verdad es que todavía es un poco pronto, es verdad, estamos comentando que sigue en Coplan, por supuesto su proceso está mucho más avanzado que hace diez días, pero bueno, estas tres sesiones, la de ayer, la de hoy y la de mañana, no va tanto enfocada al partido de la cultura, son tres sesiones que estamos aprovechando para aspectos del juego que queremos mejorar, independientemente del rival, pues insistir un poco en ellos, y a partir del viernes que haremos el descanso un poco a nivel de entrenamiento, volveré el sábado y ya enfocarnos más en la cultural. Por eso en ese sentido tampoco he pensado mucho con qué jugadores vamos a contar y con cuáles no de cara al partido, vamos a ver cómo vamos estos tres o cuatro días y veremos por lo que dices, cómo está Julen, cómo está Fran y cómo está Arnau, vamos a ir viendo, falta mucho, bueno, faltan todavía ocho días, falta tanto, pero faltan todavía días, iremos viendo. Seguimos viendo en los entrenamientos, esa intensidad, ese juego en espacios reducidos, un poco desde el primer día, lo que hemos visto ha sido este tipo de juego, para aplicar el año próximo, es un poco la finalidad que va a seguir teniendo este juego de Raúl Javier, ¿no? Sí, yo creo que en estos cuatro partidos, bueno, hemos ido, al final, hemos mantenido, digamos, aspectos prácticos de juego que el equipo mantiene, porque considerábamos que se hacía bien y también porque cambiar determinados conductas o aspectos tácticos que a mí como entrenador me gustaría que las hiciésemos de forma distinta, pues llevan su tiempo y llevan su proceso. En ese sentido hemos tratado de ir poco a poco, de no volver loco al futbolista, de ir paso a paso y hemos introducido poquitas cosas, pero de forma muy firme. Es verdad que algo que nos marcamos para los partidos que nos quedan, para estos 21 partidos es poco a poco, porque eso ya digo que lleva su tiempo, afortunadamente, soy una persona que cree en los procesos de trabajo y en que las cosas hay que trabajar, hay que entrenarlas, hay que enfocarlas bien y por eso mismo en cuatro semanas no las incorporas y no las adquieres. Entonces, para poco a poco en todos estos partidos que nos quedan, los dos que nos quedan de primera vuelta y toda segunda vuelta, sí que me gustaría que diésemos un paso en el juego con la pelota, de tener la capacidad de tener cierta pausa, de tener cierta calma, de estar a gusto con la pelota en determinados momentos del partido, en determinadas zonas, y eso evidentemente requiere de unos conceptos que venimos entrenando a poco mucho, porque ya digo que eso requiere tiempo y nos hemos enfocado en el rival, pero sí que poco a poco, a fuego lento queremos ir mejorando en ese sentido, sin hacer cosas exquisitas, pero sí que tener un poquito más de pausa. Otro día en Salamanca ya vimos alguna secuencia más larga en algún momento del partido, pero darle más continuidad. Entonces eso, como tú dices, requiere un trabajo, requiere un entrenamiento, requiere, pues eso, día a día, algún visionado de vídeo, que ellos se vean, y sobre todo que no sea un cambio brusco para el equipo, que el equipo poco a poco se vaya sintiendo cómodo. Entonces, todas esas cosas que hemos podido ir cambiando, que quizás hemos podido en momentos puntuales defender más adelante, o creo que hemos ido llegando a portería con cierta frecuencia, quizás a la manca el día que menos hemos generado, pues ir añadiendo estas conductas. Creo que dije también el primer día aquí sentado que los registros goleadores son bajos, se había hecho cuatro goles, hemos hecho tres más, ya hemos siete, y a nivel táctico es ahí donde tenemos que ver de qué manera, que no solamente es desde el ataque, también cómo defiendes e influye en que puedas generar más, y cómo aprietas la pérdida, o cómo todo influye en el ataque, también dije que es una cosa colectiva, pues ahí nos vamos centrando, tenemos que ir viendo como entrenador y cuerpo técnico de qué manera vamos aumentando esos registros, llegar más y con más claridad sin perder solidez, porque también es cierto que estos dos partidos que hemos jugado en casa, por ejemplo, hemos encajado cuatro goles, hay que encontrar ese equilibrio, ese equilibrio, y también te digo que es una de las ideas, poco a poco, tener más karma con pelotas, sentirnos más a gusto, y que además nos ayude a llegar más. Sí, yo creo que todos los equipos son de nuestra liga, entiendo un poco lo que dices, pero consideraremos siempre a mí en la cultural, ese es el segundo clasificado, está en la parte alta, pero es un partido de nuestra liga, y además es que se ha demostrado, yo creo que el Teruel en estos 17 partidos, nos ha estado muy cerca siempre de todos los rivales, nos lo ha dado para ganar todavía, pero ha estado muy cerca, y da igual, también nos ha jugado contra equipos que están en playoff, como equipos mitad de la tabla, como equipos de Llave. En ese sentido creo que, y además lo quiero que el equipo, sea cual sea el rival, tenga la tranquilidad, la confianza y la seguridad, de que puede estar más tranquilo con balón, y que tiene futbolistas, para tener el balón en momentos puntuales, en momentos del partido que no vas a poder, pero ni contra el penúltimo clasificado, ni contra el segundo, los partidos luego te llevan a diferentes escenarios, pero juguemos contra el que juguemos, y precisamente, además con más atrevimiento, cuando juguemos contra gente de la parte alta, tener esa personalidad, de tener pausa, y tener calma con la pelota, y saber que tenemos jugadores que no saben hacer, y tenemos que tratar de hacer daño al equipo contrario, sea el puesto en el que esté, con esos argumentos también de criterio, digamos, en la elaboración del juego, es decir que, vienen rivales ahora, que pueden estar en, bueno, en cada la cultural, en la parte medio baja, pero de aquí a final de temporada, es una seña que, que tenemos que ir instalando en el equipo, esté donde esté el rival, creo que tenemos capacidad, y que nos va a ayudar, cada jornada. Sí, para, para resultarte una última, en esta época de regalo, los pasos más de 3-8, hay un malo, yo ya estoy de algún penal, ya has tenido tiempo, pero, ¿ha habido reuniones, directiva, esfuerzo técnico, director deportivo, no sé si tú, tienes alguna petición, para este descanso al final? A ver, yo en ese sentido, creo que, coherencia un poco, con lo que, con lo que yo diciendo, desde el primer día, y que luego me han refrendado los jugadores, en el día a día, estoy muy contento con la, con la plantilla, aunque llevemos 17 jornadas, aunque todavía, no habíamos conseguido, estrenar el casillero de victorias, me gustan muchas cosas que veo, evidentemente, también soy consciente, de que tenemos que mejorar otras, sé que además, esa mejora, es una cuestión táctica, y en ese sentido, sí que creo que, vamos a tratar de hacer algún cambio, cambio, pero, tampoco, grandes cambios, no son regalos tampoco, porque sé que, que al club, bueno, el mover pizas en el mercado, eso siempre es un coste, para, para el club, ¿no? que aquí no regala nadie, nada, no, pero sí que hemos tenido esas reuniones, sí, y puede que, que busquemos, cambiar algo, pero, tampoco, grandes cambios, ya digo que, es más una cuestión táctica, de seguir insistiendo, de mantener lo que, lo que estamos haciendo, pero también al mismo tiempo, tener muy claro, que eso se lo dijo a los futbolistas, que, que no va a venir nadie de fuera, ni, nos ha mirado un tuerto, ni, ni, ni los hábitos están en contra de nosotros, ni, si no estamos sacando resultados adecuados, es porque tenemos que hacer cosas mejor, y yo creo que los que estamos, la mayoría de los que estamos, vamos a conseguir, en, en hacer lo mejor, y que los resultados sean mejores, a partir de ahí, pues seguro que, que algún cambio trataremos de, de hacer, y así lo hemos, hablado, pero luego el mercado lleva sus tiempos, lleva su, sus plazos, sus dificultades, y veremos que, que sucede, pero, con la mayoría de los que estamos, vamos a ir para adelante, y, y vamos a mejorar, y vamos a sacar mejores resultados. Yo sí que me gustaría también, si puedes, ya en este, bueno, nuevo ciclo, de que es un nuevo año, que es un nuevo ciclo también, por ti, o sea, muy poco, pero, pues todo lo que estás comentando, un mensaje para la asociación, que ahora, pues digamos que, no está pasando, en este momento, de que, la temporada pasada, el club, hizo una gran campaña, y en este momento, no está, no está, no está, yo me gustaría, me gustaría, para, 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 que no se conviene, en el proyecto, que hubiera, de la ciudad, sí, bueno, yo, al final, hasta ahora, es verdad, que, bueno, pues todos los que lleváis aquí, yo acabo de venir, no solamente la afición, la directiva, los futbolistas, bueno, pues no está siendo sencillo, y más cuando vienes de, de dos, bueno, de tres temporadas, en las que, prácticamente, solo has tenido dinámicas positivas, ¿no? Cuando has tenido alguna dinámica, un poco más negativa, es que no has conseguido ganar, ni tan siquiera has perdido, ¿no? Han sido algún, algún encadenamiento de empates, bueno, yo, simplemente les digo que, que esto es largo, que la respuesta de los, yo me he encontrado con un grupo, que desde dentro, desde fuera lo percibí, espero desde dentro, un espectáculo como, como trabajan, y tengo la certeza, de que hasta el último día, que he visto en esta camiseta, que dure la competición, creo que el último partido, puede que sea la Ponferradina, no estoy seguro, este equipo hasta el último día, no sé hasta dónde les va a dar, porque también eso depende de muchos factores, que hasta el último día, la gente que forma parte del Teruel, como directiva, como aficionado, como cuerpo técnico, vamos a sentir orgullosos de ellos, creo que van a seguir dando una buena respuesta, y vamos a seguir tratando de mejorar, hasta el último día que estemos aquí, entonces, como estamos muy cerca, yo creo que cada partido, hemos estado cerca de, de ganar, estoy convencido de que insistiendo como insisten, y como van a seguir haciéndolo, estos jugadores, van a llegar buenos momentos, buenas tardes de, de fútbol, de buenos resultados, y de, de mejores dinámicas, el fútbol, se dice muchas veces, pero es una realidad, y hay que, seguirla, digamos, es una carrera de fondo, vamos muy atrás en la carrera, tenemos mucha desventaja, pero esto es largo, y aquí hay un grupo de futbolistas, que estoy convencido, de que van a responder hasta el final, y la afición, y todos los que forman parte del club, nos vamos a sentir orgullosos de ellos, así que, a la afición le digo que, pues que, sí, que confíen, y que hasta ahora, yo he estado dos partidos, y perdimos 0-2 el día de Logroñés, y acabó el partido, y seguían animando, que sigan llevando al equipo en Holandas, como lo llevan, porque estos chicos lo merecen, y entre todos, vamos a conseguir que vengan, buenos momentos, y vamos a disfrutar esta temporada. ¿Y en este sentido, entiendo que también, con este descanso, de cambio, o a lo mejor, este es mi mentalidad, los propios jugadores, que vienen con más ganas, de remediar, todo lo que está haciendo, de la primera, todo lo que está haciendo. Sí, sí, también te digo una cosa, no he visto al equipo tocado, llevo aquí, cuatro semanas de trabajo, y a mí me ha chocado, me ha generado cierto impacto, es decir, este equipo, no veo al equipo, lo veo muy entero, lo veo muy centrado, lo veo solo mirando hacia adelante, es decir, es verdad que las navidades nos vienen bien, desconectar, coger energía, pero, tampoco el equipo estaba tan necesitado, de desconectar, nos ayuda, pero, el equipo está muy bien, muy bien enfocado en ese sentido, y eso es lo que sé, que nos va a ayudar, a que esa mejora táctica que necesitamos, salga, porque mentalmente, el equipo es fuerte, está muy comprometido, y lo veo ilusionado, así que, el parón nos puede venir bien, pero, pero el equipo está bien.